Muchas gracias por aceptar entrevistarte y estamos muy agradecidos desde ASPRIMA por contar con tu presencia en este encuentro con diferentes compañías y sin más voy a proceder a realizarte la primera cuestión. Tras los últimos 12 meses tan duros marcados por la pandemia, nos gustaría conocer el aspecto positivo. ¿Qué destacarías como aspectos positivos que han sucedido en tu compañía en estos últimos 12 meses y también en el sector? Mucho mejor que concentrarnos en las cosas positivas, porque las negativas tenemos todo el día encima de la mesa. Pero de verdad los últimos 14 meses desde que ha empezado la pandemia han sido mejor que hemos esperado. El mercado en sí se ha desarrollado mucho más dinámico y ágil que hemos esperado cuando ha empezado todo esto en marzo del año pasado. Y también nuestro propio mercado y nuestra propia empresa y nuestro propio resultado ha sido mejor. Tenemos mucho más ventas y mucho más reservas, mucho más alquileres que hemos firmado en los últimos 12, 14 meses. Tenemos un año récord, pero claro, esto no se debe solo porque hemos hecho las cosas bien o mejor que otros, seguramente no. También porque tenemos mucho más viviendas, mucho más producto en venta y en alquiler. Y por eso también las ventas son mejores. Pero es que en general, como podemos ya analizar un poco, ha pasado más que un año, ha sido mejor. Y casi podemos decir que estamos satisfechos con el desarrollo de los últimos 12, 14 meses. La segunda cuestión es sobre innovación. Se habla mucho de este término, pero me gustaría conocer con más detalle qué estáis haciendo vosotros en innovación y también cómo crees que va a marcar la innovación, el devenir del conjunto del sector. Hombre, está claro que el sector, como Acuacento, se han digitalizado mucho más. Y sí, realmente, la situación en que estamos, la pandemia, de verdad se ha acelerado esto mucho. Es que en nuestra propia compañía, esto, hemos aprovechado casi la situación, cambiando cosas, que siempre es más fácil en una situación especial y no en el día normal, día a día. Y por eso ya tenemos, como hemos dicho, tenemos la empresa y los procesos mucho más digitalizados como antes. Ya, por ejemplo, visitas digitales con nuestros comerciales, que antes ni hemos pensado que esto puede funcionar. Firmas digitales, firmas con DocuSign, de los contratos de las reservas, de los alquileres. Con esto podíamos firmar también los contratos en la fase de lockdown, donde la gente todavía ni podía salir de esos pisos. Es que ahí estuvimos capaces de mantener las leads, las visitas, las visitas digitales, obviamente, y también las firmas. Y esto, seguramente, no está pasando solo en nuestra empresa, está pasando en todo el sector. A respecto de marketing, porque has mencionado también el marketing, es lo mismo. Hoy en día, el marketing digital, aunque nosotros somos una economía todavía muy tradicional, digo yo, en que también valen las lonas en la esquina y todo esto, y la oficina de venta. Pero también la oficina de venta, por ejemplo, se tiene que digitalizar. La gente hoy en día espera más. Si vendes en una promoción 200 viviendas, no es suficiente que tienes el típico folleto y la maqueta. Es que hoy en día necesitan o esperan mucho más input. Esperan ver la vivienda en 3D para tener mucho más idea cómo acaba todo esto. Todavía vendemos mucho sobre plano, porque es otro tema que seguramente vas a tratar más tarde, pero hoy en día necesitamos más preventas sobre plano que antes. Porque lo que va a pasar, y está pasando, es un hecho hoy en día que los bancos están subiendo las preventas. Es que para luego tener la financiación bancaria para la construcción está... Vale, yo pienso que solo conoce una dirección que es más y más y más y más. Y así nos ayuda mucho. Nos ha ayudado y nos está ayudando. Y aprovechando que estáis en ASPRIMA, pues me gustaría invitaros a que nos trasladéis qué dos o tres cuestiones consideráis importantes que debamos transmitir desde la asociación a las diferentes administraciones para seguir intentando mejorar lo que es la actividad de este sector y en definitiva mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Si nos puedes destacar qué dos o tres cuestiones, por favor. Vale, lo más importante para nosotros, para nuestros inversores, pero también para todos, me parece, es la seguridad jurídica. Sin esto no vamos a ver, o vamos a ver mucho menos inversión en viviendas, en residencial y en todo el tema inmobiliario en España. Porque sin seguridad jurídica, vale, casi los inversores ni saben si pueden invertir y debajo de qué condiciones pueden invertir. Eso es lo más importante. Además, vale, el urbanismo tiene que adaptar a la situación actual en la que vivimos. Hoy en día tenemos mucha más gente que vive en pareja, que vive solo en casas. Necesitamos, tenemos muchos más jóvenes que estamos buscando una vivienda y mucho menos familias. Esto es una realidad, aunque nos gusta o no les gusta, pero esto es algo que el urbanismo tiene que adaptar ya, porque tenemos el tema de densidad de las viviendas en España, que es un tema que nos complica mucho el desarrollo exactamente de este tipo de viviendas que al final son los más buscados en el mercado. Y, claro, al final siempre más suelo, más suelo para desarrollar viviendas de este tipo sobre el que estoy hablando. Entonces, más suelo con las condiciones correctas, especialmente en las grandes ciudades, porque también tenemos que aceptar que son las grandes ciudades que están creciendo y son los grandes ciudades en los que tenemos más demandas para vivienda nueva. Respecto al tema de la administración, ¿cómo consideráis las actuaciones de regeneración urbana siempre y cuando el marco legal y la estructura jurídica lo permita para el sector inmobiliario en España? Para nosotros esto era perfecto, porque ya está desarrollado, no necesitamos más infraestructura, siempre estamos hablando sobre este tema, que es un tema que a muy largo plazo, con mucha inversión, pero si ya estás reformando barrios existentes, por ejemplo, más o menos todo está. La infraestructura está para la gente que también quiere vivir ahí. Entonces, para nosotros todavía más fácil, casi todavía más interesante, por lo menos igual interesante, en construir nuevas viviendas en nuevos barrios y para nuestra estructura de inversión digo que más interesante todavía, porque esto es la inversión a largo plazo, pero debajo, como tú has dicho, del marco de la seguridad jurídica y en condiciones generales que también funcionan. Funcionan para nosotros como promotora y funcionan también con los inversores que queremos, porque todos queremos lo mismo, queremos inversores a muy largo plazo, queremos los fondos de pensiones que entran o están aquí invirtiendo más, porque estos invierten a una vista de 50 años o más. Y esto es exactamente el socio, digo entre paréntesis, que necesitamos nosotros, y el ciudadano y también la política.